Ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las cuales un hombre resultó con heridas de bala, por las cuales murió luego, al supuestamente enfrentar a los agentes de una patrulla policial en el sector La Joya, donde en la acción le fue ocupado un arma de fuego sin documentos. Della investigación es realizada por una comisión integrada por la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. El oxiso respondía al nombre de Ambiorix López, de 29 años. El reporte preliminar explica que eso se produjo luego que miembros de una patrulla de la policía preventiva fueran informados de que el mencionado sector, allí una persona en horas de la madrugada tenía una música a alto volumen. Al llegar al lugar los agentes policiales tratando de detener a López, este realizó varios disparos con una pistola.